¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos el día de hoy en el diagnóstico de una Volkswagen Amarok Un problema que tiene es que se sube la temperatura a 110, 130 en el tablero Y recordemos que este vehículo trabaja a 90, 95 grados centígrados Que es la mitad de lo que marca en el tablero Estuve viendo unos videos, igual algunos tutoriales Y este vehículo anteriormente lo habíamos cambiado ya lo que es el radiador Le hemos cambiado también lo que son las mangueras La unión de lo que es el enfriador de aceite Pues ahí también circula agua Y lo que nos indicaron es que primero hagamos una revisión de las mangueras de retorno De recirculación Pues internamente tienen unas válvulas que son de paso Y es probable que esas estén tapadas Entonces ahorita lo que vamos a hacer es comprobar ese mismo tema Vamos a mandar aire a presión y vamos a revisar por qué se ha obstruido Bueno, este vehículo en algún punto creo que ha estado trabajando con agua Entonces por eso es lo que tiene demasiado óxido en sus cañerías Entonces ahorita Javier nos está ayudando y manda aire a presión Y ahí es donde se está destapando todo a ese óxido que ha venido en las cañerías Entonces podemos presumir que una de las fallas era esta Entonces ya les contaremos cualquier novedad